Del 3 al 9 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha puesto a disposición del Ministerio Público 44 personas, 90 al juez calificador y han recuperado 19 vehículos. La tranquilidad de los habitantes es uno de los principales compromisos del ayuntamiento que encabeza el alcalde Luis Bank. Reafirmamos nuestro compromiso de brindar seguridad a las familias que habitan el municipio de Puebla. El domingo 3 de septiembre se detuvo a dos hombres por robo a negocio, un hombre por violencia familiar, se recuperaron tres vehículos. El lunes 4, siete personas detenidas, un hombre y una mujer por robo a negocio, tres hombres por resistencia de particulares, dos hombres por posesión de droga y se recuperaron cuatro vehículos. El martes 5 se detuvo a nueve personas por portación de arma de fuego, robo a negocio a interior de casas y ataques al pudor. El miércoles 6 a cinco personas por robo de autopartes y robo a interior de vehículo. El jueves 7 a tres hombres y una mujer menor de edad por posesión de hidrocarburo. Implementaron un dispositivo de seguridad en la privada Ignacio Zaragoza de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, donde sorprenden a tres hombres y a una mujer subiendo contenedores a una camioneta Ford F-250 y a un automóvil Versa, ambos con placas de circulación del estado de Puebla. Al activar los protocolos de seguridad, los efectivos se acercaron a las personas y al realizar las unidades localizaron 12 garrafas de diferentes capacidades abastecidas con aproximadamente 500 litros de hidrocarburo. El viernes 8 se detuvo a siete personas más por robo a casa habitación, a comercio y portación de vehículo robado. En lo que va de la estrategia Todos por la Seguridad, van 506 personas puestas a disposición del Ministerio Público, 813 al juez calificador y al menos 157 vehículos se han recuperado. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.